Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, mientras ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza los ales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy, por tu mar en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir No te olvidarías de las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Cuando bebé cae numeros y redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor He sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche cuando las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza los ales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy, por tu mar en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir No te olvidarías de las fuentes de Ortiz